El médico de Buddy Balastro de K-Boss pensó que podría perder la mano después del terrible accidente que ocurrió el pasado 20 de septiembre Esto es Mr. Carlos TV En los días que siguieron a su terrible accidente de bolos, Buddy Balastro hizo un movimiento que pudo haberle salvado la mano El 20 de septiembre, la estrella de K-Boss de 43 años estaba arreglando el colocador de bolos en la bolera de su familia Cuando el equipo empujó una púa dentro y fuera de su mano dominante una y otra vez Me miré la mano y la sangre voló por todas partes, dice Balastro en una entrevista a People El impacto inicial no duró mucho En 5 minutos, Balastro había instruido a sus hijos mayores Buddy Juniors de 16 años y a Marco de 13 Además de su cuñado Joe Fauno para que recuperaran unos alicates y una sierra para liberarlo de la máquina 10 minutos después, estaban en el automóvil rumbo al hospital Morrison Memorial Demasiado ansiosos para esperar una ambulancia Fue entonces cuando el dolor se apoderó de él Cuando su mano comenzó a hincharse alrededor de la barra de metal que aún estaba alojada en su mano Fue el peor dolor que he encontrado en mi vida, dice Balastro Después de que le quitaron la varilla en su primera cirugía, Balastro y su esposa Lisa Buscaron el consejo de la doctora Michelle Carson en el hospital For Special Surgery en Manhattan Lisa había tomado videos de su lesión en Morrison Memorial para mostrárselos al cirujano ortopédico Una vez que fue liberado esa noche y se instaló en casa, enviamos los videos a la doctora Carson Pero ella ya estaba durmiendo, dice Lisa Así que a la mañana siguiente, muy temprano, llamó y dijo Necesitas ponerte aquí ahora Tenía miedo porque tenía tanta hinchazón en la mano que le estrangulaba los músculos Y los músculos podían morir, continúa Buddy agrega, doctora Carson pensó que podría haber perdido la mano Ella estaba petrificada La segunda y tercera cirugía fueron un éxito Y Balastro ahora descansa en su casa en Montville, Nueva Jersey Debido a que tiene daños en los nervios, tendones y músculos Necesitará fisioterapia y tal vez más cirugías Es realmente preliminar en este momento Pero están diciendo que definitivamente será un largo camino hacia la recuperación A pesar de todo, Buddy se siente afortunado Las cosas no fueron peor Pasó por mi mano y por mis dos dedos Pero si hubiera estado 10 centímetros más abajo Habría golpeado mi muñeca y lo habría olvidado Podría haberme desangrado, dice Balastro No te das cuenta de lo cerca que estaba o podrías haberme arrancado los dedos Podrían haber pasado tantas cosas Por el momento, esta ha sido toda la información Acerca de los hechos que sucedieron el pasado 20 de septiembre Y que sin duda alguna dejaron consternados a todos los seguidores Del famoso pastelero No me queda más nada que decirles En la descripción te estaré dejando varios links Acerca de todo lo relacionado al accidente de Buddy Balastro de K-Boss Por el momento, esto ha sido todo Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!